Estamos ahora con Raúl Araiza, la revista TV Notas confirma lo que dijimos la semana pasada. Nosotros aquí la semana pasada lo pusimos en la mesa, lo pueden revisar en los en vivos. Fuimos los que dijimos algo está pasando con el negro, nadie da una explicación, es el aniversario del programa y ni siquiera se le menciona, ¿no? Él no publica en sus redes sociales desde hace semanas, si estuviera de vacaciones lo estaría publicando. Hoy la revista TV Notas asegura que Raúl Araiza efectivamente tuvo que volver a un centro de apoyo. No porque cayó en la adicción, no regresó al alcoholismo, según dice TV Notas. Lo que sucedió es que como que ha tenido muchas presiones y está como al filo de, o estaba, estaba a punto de recaer. Que le afectó mucho, qué curioso, yo no, o sea, no sé, a mí se me hace que no se tendría ya que ser un tema, porque ya con tanta información que tenemos, tantos especialistas, tanto se ha tocado el tema, que no debería de afectarle que su hija salió del clóset. Pues es que él ha tenido escándalos peores. Exacto. Y ahí dicen que le afectó. La manta, el alcoholismo. Ahí dicen que le afectó, que lo descolocó. Siempre la sexualidad de los demás, ¿no? Ajá, da lo mismo, ¿no? O sea, da lo mismo, como me dijo mi abuela un día, me dijo, a mí es como si hubiera dicho, no me gusta la sal o sí me gusta la sal. Así te dijo tu abuela. Así me dijo mi abuela cuando salí del clóset con ella. Y me dijo, me es lo mismo. Pues es que ahora alguien que está en el mundo, si hay alguien, si hay diversidades en el mundo de la farándula. Exacto, toda su vida, toda su vida ha vivido con la diversidad al lado. Por ejemplo, a ver, son cosas que yo no entiendo. ¿Cómo pueden, aman a Maca? Por ejemplo, Raúl ama a Maca Carriero. ¿Y entonces? Pues suerte no es su hija. Pues sí, pero somos o no somos, ¿no? O por pose, o por pose. Es que es raro que digan ahí que lo descoloca. Bueno, pues que ya salió, ¿eh? ¿Quién? Ya salió del centro de apoyo. Ya lo vamos a ver en hoy. Y que poco a poco se va a ir incorporando a sus actividades. O sea, poco a poco va a regresar a hoy, va a regresar al teatro y así. Poco a poquito. Pero yo pienso que a lo mejor igual, a lo mejor bajar su nivel de estrés de trabajo para que también no vuelva a caer en esto, ¿no? También sería bueno. Porque el lana ya tiene. El lana ya tiene. Oreiro 123 nos manda 5 dólares. El año pasado les llevaron estilistas y personas que los ayudaron con la ropa y el maquillaje. Y Bonnie y los hombres tuvieron que arreglarse solitos. Ajá, exacto, sí. Yo creo que alguien que hubiera visto la chamarra que iba a sacar de ser Bonnie lo hubiera dicho. Es que yo, Ivonne, la vi en el programa, durante el programa, la vi muchas veces mejor que como anoche. Sí, mucho, mucho, mucho mejor otras ocasiones. Más espectacular, ¿no? Claro. Le hubieran llevado un vestido, este, no sé, diferente a lo que la habíamos visto. Uno rojo, ¿no? Ajá. Tenemos ochocientos treinta y seis likes y más de mil, de cinco mil trescientos conectados. Y mira qué poquitos likes. ¿Cuántos likes? Ochocientos treinta y siete. Mil, mil. Venga, que se sienta el apoyo farandulero. Porque viene lo más fuerte, porque vienen las notas duras, las fuertes, las que nos hacen temblar. Vamos con Yuridia. Te hace temblar, Yuridia. Te hace temblar, Yuridia.